Hola, ¿cómo están? Un saludo. Miren, nada más para indicarles más o menos de qué viene la clase de esta semana con nuestra asignatura de música, ¿sí? Pues bien, lo que nosotros vamos a ver en esta primera semana que comienzan nuestras clases por este medio de música, es primero que nada una introducción, un recordatorio de introducción de recomendaciones, primero de cómo se toca la flauta, luego de las posiciones de la flauta, ajá, que yo sé que muchos de ustedes tienen presente todo lo básico o lo esencial que hemos visto o que alguna vez se vio anteriormente, pero quiero recordar esa parte. Otra, algunos ejercicios, ¿sí? Primero sin música, luego con música y voy a terminar la clase de hoy, el video de hoy, con ejercicios de vocalización. Primero respiración y luego vocalización y eso será todo por esta semana. Esta semana no hay trabajo de que tengan que elaborar un video todavía, ¿sale? Bueno, les deseo una buena semana y que estén todos muy bien. ¡Éxito! Muy bien, chicos, chicas. Bueno, miren, ahora vamos a ver las posiciones de la flauta, tantas como nos sea posible en esta primera sesión. Voy a procurar recordar las primeras que alguna vez hemos visto con la mano izquierda y las que hemos visto con las dos manos. Para esto recuerden que esta es mi mano izquierda, lo que significa que al estar yo frente a ti, tu mano izquierda es la que señala para allá. ¿Para qué lado? ¿Sí me explico? Bien. Entonces, mano derecha, mano izquierda. De tal suerte, ¿sí?, que nosotros quedamos así. Mano izquierda arriba, mano derecha abajo. ¿Queda claro, chicos? Es así, ¿acuerden? Es así. Al final, esta va a ser la posición. Mano izquierda arriba, mano derecha abajo, ¿sale? Y vamos a ver rápidamente unas posiciones. Me voy a acercar. Bueno, recuerden, chicos, me voy a ir directo, ¿vale? Recuerden que este es el orificio número 0. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Queda claro? Y a partir de aquí, pues voy a tener, entonces, mi posición de sí, que es esta, la que le hago así, pulgar atrás, índice arriba. En el orificio número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 1. ¿Queda claro? Aquí lo tengo. Mira. Este es la posición de sí. Sin mal no recordamos. Luego voy a agregar un dedo más al orificio número 2, que es el medio de la mano izquierda. Ahora ya tengo la posición de sol, ¿vale? Lo voy a agregar, perdón, la posición de la, de la, de la, ¿ok? Ya tengo la, ahora voy a agregar uno más aquí y tengo mi posición de sol. Observen esto. Todavía no he puesto el apoyo, el apoyo del dedo pulgar de la mano derecha, que es este. Recuerden, va aproximadamente entre el cuarto y el quinto orificio, porque estos dedos deben de acomodarse muy bien aquí, en esta parte, ¿vale? Aquí tengo ahora bien, eh, continúo primero, continúo primero con la, con la mano izquierda. Faltan al menos dos posiciones de las más comunes. La primera es 2, 6. ¿Ya vieron? Sol, 2, 6. Ok. Sol, 2, 6. ¿Se dieron cuenta, chicos? 2, 6. 2, 6 es con el pulgar y el medio. Ojo, no es así. Esto sería un gran error. Sí, es así. ¿Queda claro? Muy bien. Y red 6. Que red 6 es retirar el dedo de abajo y solamente queda así la flauta. ¿Ya vieron? Así. Esta es una posición de equilibrio. Hay alumnos que el red 6 simplemente bajan y siguen sosteniendo aquí. Eso está muy bien hecho. No pasa nada. ¿Ya vieron? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces, red 6 ya está aquí. Y bueno, ahora vamos a ver rápidamente algunas posiciones también con la mano derecha. que se me apura mucho con las dos manos. ¿Vale? Ya tengo Sol. ¿Sí? Ahora vamos a ver Fa. Esta es la posición más adecuada para tocar Fa. Es donde vamos a tener el mejor sonido de Fa. ¿Correcto? Pero hay a quienes se les dificulta terriblemente de veras y se comprende. Entonces, puedes hacer este Fa. Retirar este. Sin embargo, yo voy a calificar muchísimo mejor este Fa que este. Este no lo califico con la calificación completa. ¿Vale? Este sí. Por obvias razones. ¿Ok? Vale. Fa o Fa. El que tú decidas usar nos va a ayudar. Yo te recomiendo que sea este Fa. ¿Ok? Luego, vamos a tener la posición este se llama Fa. Simplemente es Fa 5. ¿Sí? Ahora tengo la posición de Mi. ¿Ya te diste cuenta? Mi 5. ¿Está bien? Lo 5 no se dice 5 simplemente así se la anota. Solo cuando 6 se agrega el número 6. ¿Vale? Entonces aquí tengo Mi. Luego tengo Re. Y ya. Este sería Do. Do 5 que es el primer Do. El Do más grave de la flauta. ¿Queda claro? Recuerda, pues entonces aquí te nos voy a hacer rápidamente una breve este presentación de todas las notas. ¿Vale? Desde aquí. Recuerda entonces tienes Si. Luego tienes La. Luego tenemos Sol Me estoy volteando porque quiero que observes qué pasa con este. ¿Ok? Luego tengo Do 6 Ojo. Si dije 6. Entonces tengo Do 6 y luego tengo el Re 6. ¿Ok? Este es el Re 6. Luego tengo el Fa. Fa 5. Luego tengo el Mi. Soplo suave. Luego toco. Luego tengo el Re. ¿Ok? Re 5. Entre más dedos pongo la nota es más susceptible a los sonidos fuertes al soplado fuerte. Por eso debes soplar con mucha delicadeza sobre todo estos últimos. ¿Vale? Y tengo el Do 5. Y aquí termino con las posiciones. ¿Listo chicos? Creo que aquí más o menos puede quedar un poquito explicado. ¿Ok? ¿Ok? Pues muy bien vamos a pasar a nuestra lección a nuestro primer ejercicio con el que vamos a iniciar nuestro curso de este año. Bueno chicos miren les preparo un ejercicio muy bonito que va así va con corcheas recuerda que las corcheas son las notas que suenan dobles por ejemplo Tu 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 En un golpe damos dos ¿Ok? Y comenzamos con las notas ahí las tengo Re Sol Re La Re Si Fíjate bien Re 5 Sol ¿Vale? Re Sol Re La Re Si ¿Te diste cuenta? Re Sol Re La Re Si Y suena así Re Sol Re La Re Si ¿Ok? Luego tenemos la siguiente línea Esas se las voy a poner a boquita se las voy a proyectar ¿Ok? Que dice Re Do 6 Re Do Re Do Si La Sola Re Do Ok Si La Sola Checa 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 ¿Viste? Suena bien ¿Verdad? Ok Fíjate bien otra vez Re Do Si La Sol La Repito Re Do Si La Sol La Y tienes Y tienes Bien Luego tenemos La siguiente línea Que dice Re La Re Si Re Do Re La Re Si Re Do Fíjate bien Fíjate bien Re La Re Si Re Do Ok Checa Suena bien ¿Verdad? Re La Re Si Re Do Luego Re Re Do Si La Si Re Cinco Y Re Seis Checa Aquí mira ¿Ya viste? Recuerda que el Re Seis Habíamos comentado Que lo puedes hacer Así O simplemente retirar El dedo Entonces tenemos Re 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 Do Si La Sol Re Re Do Si La Si 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 Re Re Do Si La Si Fíjate bien Re Re Do Si La Si Otra vez Fíjate bien Re Re Do Si La Si Muy bien Vamos con la línea Número Uno Dos Tres Cuatro Cinco Con la quinta línea Que dice Re So Re La Re Si Igual que la primera Y luego la siguiente línea Que dice Si Do Si La Sol Do Ah Correcto Si Si Do Si La Sol Do Checa otra vez Ah Claro Si Do Si La Sol Do Otra vez Si Do Si La Sol Otra vez Una vez más Checa Ah 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 Marea un poquito Pero de eso se trata Vale Y vamos a las dos últimas líneas La siguiente dice Re Re Do Si La Si Checa esto Ok Re Re Do Si La Si Otra vez Jate Re Re Do Si La Si Ok Re Re Ok Re Do Este El pulgar ¿Ya lo viste? Do Si La Si Fíjate bien Re 5 Ok Re 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 Do El pulgar ¿Ya lo viste? Do Ok Re Re Do Si La Si Ok Y después tenemos Si Do Si La Si Sol Fíjate bien Si Do Si La Si Sol No Si Do Si La Si Sol Claro Si 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 Sol Y cierra la lección Fíjate bien Re Sol Entonces la lección va a ser así Fíjate bien Ahora Veamos un poquito la línea Y las ilustraciones Te estoy poniendo Dos cosas Mira te voy a poner Todas las posiciones de la flauta Esas las puedes tú dibujar O capturar Como quieras Y te estoy poniendo Todas las notas escritas Vale a continuación Te las muestro Míralas Te las muestro Y te estoy poniendo Te las muestro Gracias por ver el video 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 Esto ha sido todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video